Bueno vamos vamos a agilizar y vamos a hacer las llamadas Va hacemos las llamadas Si, si, si Ah yo, vamos acá en Google el... Si, 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 si Si, 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 si Si, porque se está haciendo muy lenzo esto Vamos a... El rincón de Sergio Ah, no, entonces ya se vino a la puta Espera, no, hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Ah, hola, 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 hola Ay, te contestó Juliana No sé, capaz me... me clavo el visto Si te clavo el visto por eso Si me clavo el visto Si me clavo el visto Bueno vamos a agarrar el audio Ya, 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 Pero ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo, no entiendo O sea, paré de Juliana Te amo Juliana y... ¿Por qué Juliana? Porque si Juliana Puta que los cagó pariendo Vale Los voy a matar Traiga, traiga Que clave visto y recién eh Che era una joda y era un reto así que bueno nada Chupamela No, favor Vamos a escuchar, vamos a escuchar Un cosito Che, era una joda, era un reto, así que bueno, chupamela Me voy de baño en todo Chupamela ¿Qué vas a hacer? Nada ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Hazme loco, hijo de puta ¿Calbum? Chulida, cacho Eeeeh, pero esto es algo... Están pegando a Dan de mierda Se vio muy mal, eh Encima yo grabando ahí ¡Punte, hijo de puta! ¡Jajajajaja! ¡Se escucha a Tabata! Pero, ¿quién se llama? A la de número No, 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 no Pero, ¿quién hace lo repito del perro? Espera, ¿cómo digo entonces? Entonces, ¿me das? ¿Me das una docena? Sí, una de carne, una de queso, una de empanada Hace alta voz Toma la almohada, la almohada, la almohada más resistente Toma, toma la almohada Toma, toma la almohada ¡Shh! Dale, muchacho, cállate Pon el altavoz Toma, grabás con este Ah, está de mal ¡Uy! Gracias por comunicarse con Pizzerias La Continental En un instante será atendido por uno de nuestros operadores ¡Cállate! Al finalizar su llamado, le invitamos a completar una breve encuesta Muchas gracias La Continental, buenas gracias, habla con Luciana La Continental, ¿eh? ¿Puedes ingresar? Jajajaja Puedes clavar, muchachos Puedes clavar Pero, pero, yo lo hago en serio, yo lo hago en serio Pero tengo un pedo, tengo un pedo, desegra, desegra, desegra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a dar vueltas así de la mina y se va a terminar diciendo ¿Estás jodiendo? ¿Estás grabando? Sí, la concha de tu madre Me vas a reír mucho ¿Está atabó? No sé Gracias por comunicarse con Pizzerías La Continental En un instante se le atendieron por uno de nuestros superadores Al finalizarse tomado lo invitamos a completar una buena encuesta Le chupo nuevo Subile, subile Atrás, atrás 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 Digan nuestras promos y descuentos Entrando en La Continental La fe, la fe, la fe, la fe. Ah, la fe, la fe No puede ser que esté en la primera vez El último mar Tenemos un 20% de descuentos yo me vuelvo Che yo, che toque parcial Ch-ch-ch-ch-ch Ch-ch-ch-ch-ch-ch Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch Toca la puerta también Ch-ch-ch-ch ¿Eh? Levantar la canción, levantar la canción Si es una mujer me la trado de levantar Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch Improvisar, improvisar Así tan tarde Estuve hace una hora que yo me la sé en mi móvil Hola Jessica, buenas tardes Es UIS, ¿no? La pizzería ¿Perdón? ¿Le ofreció acompañar su compra con algún otro ¡Cortar, cortar, cortar! ¡Esto es yo mi puta! ¡A ver si! ¡No, no, no! ¡No hagan corto! Se me gasta todo el video ¡No hagan corto! Se hagan una larga ¡Pero boludo! ¿Pon el contestador? ¡Ew, no, buenísimo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se hagan corto! Se hagan corto, se hagan corto. ¡Buen Pozo!